¡Hora de perdidos! ¡Ya lo sé! He perdido Ya lo sé Porque tú No me comprendiste Y te burlas Jesús De mi querer Y te burlas Jesús De mi amor He perdido Ya lo sé Porque tú No me comprendiste Y te burlas Jesús De mi querer Y te burlas Jesús De mi amor Mentira, mentira Era lo que decías No me sientes de amarme Y no amara a nadie Hoy te vas a ver tiempo Y me siento feliz El haberte perdido Y no amara a nadie Todo lo que deseabas Era un amor de verdad Eso ¡Hora de perdidos! 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 Y te borras eso, de mi amor Te he perdido, ya lo sé Porque tú, no me comprendiste Y te borras eso, de mi querer Y te borras eso, de mi amor Yo soy Mentira, mentira Era lo que decía Durante siempre amarte Y no amara a nadie Hoy te he pasado el tiempo Y me siento feliz En la verte perdido Y no amara a nadie Todo lo que deseaba Era un amor de verdad ¡Ay! ¡Ay! ¡Aunce! ¡Cómo lo hicieron el sabor!!! ¡Ay, ay! ¡Aunce! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas, Katherine. Buenas noches. Buenas noches.